¿Qué hay tras la innovación de un auto? No es solo un botón más. Innovar es más que eso. Es hacer que los autos se parezcan más a nosotros y menos a autos. Esa es la diferencia entre los ingenieros de autos y los ingenieros de emociones. Así que cuando te subas a tu Volkswagen, sabrás que eso que sientes también lo diseñamos. Ese es el poder de la innovación. Volkswagen, das Auto.